Sé que llegamos que hace unos cuantos minutos anunciaron ya. Llegamos ahí en tres minutos y medio, y en el hospital alrededor entre cinco y seis minutos. Lo que lo levantamos y nos desplazamos al hospital fueron como tres minutos. Ya era, ya casi imposible. Y ahí al llegar se le hicieron maniobras de reanimación, se desvibiló, si no mal recuerdo, en cuatro ocasiones. Y se le hicieron maniobras de reanimación por casi una obra.